Hola mis guerreras y mis guerreros fruto salvaje, bienvenidos nuevamente hoy miércoles a videos con Marcela Aristizábal, hoy les voy a hablar de algo muy chévere que es nuestro aceite óleo sublime fruto salvaje, recuerden que reúnen los cuatro mejores aceites esenciales de la naturaleza como el copaiba, el jojoba, el argan y el mamey, el argan también es conocido como el oro líquido o río de Dios, entonces para que no vayan a dejar de utilizarlo, las mujeres que estén en proceso de gestación lo pueden aplicar, yo hoy les quise traer semillas de amapola pero también pueden coger con el maracuyá las semillitas después que quedan del jugo y pueden mezclarlo así como lo voy a hacer yo acá, lo mezclan muy bien y lo aplican en la ducha cuando se vayan a bañar, o sea aguagan pero no juegan con jabón, esto lo pueden hacer una o dos veces por semana porque no es bueno exfoliar la piel tan seguido, yo me lo voy a aplicar aquí, disculpen por la media, yo me lo voy a aplicar aquí, obviamente uno en el baño lo coge con la mano sin complicarse, se lo aplica, se exfolia, se relaja, se regala un tiempito, huele los aromas que la naturaleza nos ofrece y también aprovechan todos los beneficios del aceite, también es muy bueno para cejas y pestañas para que lo tengan en cuenta, espero que les haya gustado el complemento de nuestro fruto salvaje óleo sublime, recuerden alzar la manito, aquí me quedo un semillas de amapola, la semilla de amapola también trae muy buenos beneficios, investiguen un poquito y nos vemos entonces el próximo miércoles puntualita aquí en youtube, un besito para todas, recuerden alzar la manito e invitar a las personas cercanas, las quiero mucho, un saludito también a Catalina, a Mayra, a Vilma, Alfonso, allá en la costa pacífica para que me sigan en todas estas cosas que ustedes me motivan, chao y